Yo quiero destacar de verdad otra vez en esta reunión que ha habido que hay un dato que es muy importante, que es que se va a abordar con más dinero el tema de la discapacidad. Esa suma de dinero a la discapacidad lo que yo creo que redundará es en una mayor atención al discapacitado con mayores servicios y desde luego con una atención, creo, individualizada de estos casos en los que hemos estado hablando de casos que existen. Cuando tú aplicas normas generales siempre hay casos individuales que para eso estamos las administraciones más cercanas al ciudadano, para analizarlos de la mano de las asociaciones y buscarles todas las ayudas que en nuestra mano podamos hacer.